Hay un problema Nicolás Romero, es una grande proliferación de gaseras, donde todo mundo sabemos que es una bomba de tiempo. Y lo digo porque es así, o sea, si hay medidas de seguridad, es difícil que un tanque de gas explote si se tiene en buen estado, si se cumple con las reglas de normatividad y con las reglas de protección civil, bla 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 bla. Pero de pronto se detonan un montón de gaseras y una de ellas está ubicada en la calle 15, esquina con Vía Corta Morelia, en la colonia, pues los límites de Granjas Guadalupe. Y bueno, pues ya ha clausurado el ayuntamiento, dicen no, no hay permiso para más gaseras. Y entonces, pues ha clausurado, están los sellos, pero resulta que hay gente adentro trabajando porque siguen construyendo la gasera. Y la gente se manifestó ayer, vamos a ver la nota adelante. Buenas tardes amigos de Noticias NTV, nos encontramos en la calle 15, colindando con la vía corta, donde toda la comunidad de Bosque de la Colmena se está manifestando en contra de una gasera que quieren construir aquí en la mera esquina, donde ya pusieron los sellos de gobierno municipal, pero aún así siguen elaborando en el interior de las instalaciones albañiles y personal que están haciendo la construcción de la gasera. Aquí toda la comunidad de Bosque de la Colmena manifestándose en contra de la gasera. Aquí viendo sus demandas de la gente, miren, aquí toda la gente sigue elaborando adentro de las instalaciones, donde ya pusieron los sellos del ayuntamiento. Solicitamos a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto para resolver este problema que emana aquí a la comunidad de Bosque de la Colmena y la vía corta. Reportando para Noticias NTV, Juan Carlos Cardeña. Le daremos seguimiento a ese problema de la construcción de la gasera. Le daremos un saludo.